Recibieron la visita del Intendente con un, en este caso, un subsidio. ¿Para qué lo van a utilizar? ¿Cuál es el fin? Contá un poquitín. Bueno, nos da un subsidio para cerrar todo el predio, alambrados, palos, todo. Y aparte, bueno, firmamos el convenio que tanto queríamos. ¿De qué se trata el convenio? Y el convenio que nos da el uso de toda la sede, el predio. Bueno, era lo que tanto queríamos. ¿Eso es como dato, Javier, por cuántos años? Cinco años. Así que, ¿qué significa esto para el club? Y es muy importante porque, bueno, esto va a seguir funcionando. Y nosotros lo vamos a representar, lo vamos a cuidar. Y, bueno, va a seguir creciendo. Bueno, recibieron también el desfibrilador, que tiene que ver con este programa, La Costa Vida. Contame, como club, ¿qué les parece esta iniciativa, digamos? No, perfecto. Salva vidas. Así que, bueno, ahora nos van a venir a enseñar cómo utilizarlo. Bueno, muy contentos y agradecidos. Bueno, ¿qué te parece esta posibilidad de tener un equipo desfibrilador en el club? Buenísimo, buenísimo, porque la verdad que pasa un accidente y no sabe cómo actuar. Y aparte que nos van a dar el curso también para saber usarlo y todo.